¡Vámonos Recios! ¡Y vámonos al estilo de Ecuador! ¡No me digas! ¡Hay que abrirlo! ¡Y señales amigos! ¡Ya nos vamos! Todos los malditas de Sintas, la familia mexicana, de Santana, de Chocos, 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 ¡Dice Salud por todos mis carnalitos! ¡Diablo, Piozo! ¡Vanacorte! ¡Galaca! ¡Espíritu! ¡Vámonos a la reina! ¡Y el alma siempre! ¡Siempre nos hará presente! ¡Todos los vivos de AMC! ¡La gran familia mexicana! ¡Dice Salud por la Sintas! ¡Presumo la mujer más hermosa! ¡Para mi Laurita! ¡Mi gran amigo! ¡Aló, Noel! ¡Ayán, Huilquilote, Perla! ¡Y la gran familia mexicana! ¡Dice Salud por todas las mujeres! ¡Publicidades! ¡Todos los malditas logrosas! ¡Polonia, Panalupe! ¡La Mamba! ¡Mami, Rocco! ¡Gorné, Conso! ¡Songorroll! ¡Gornita! ¡El famoso Willy, Nena! ¡Todos han insido el JTB! ¡Rumple, Spenso, Jansis! ¡Neto! ¡Willy y el negro! ¡Songorroll! 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 ¡Songorroll!